En los comienzos de la era abierta del tenis mundial surgieron diferentes agrupaciones que estaban a cargo de los torneos profesionales. La WTC, presidida por el empresario deportivo Lamar Hunt, invirtió en un circuito que se conoció como Campeonato Mundial de Tenis. Lo mismo sucedió con el Grand Prix a través de la Federación de Land Tennis. Dentro de este contexto, el mexicano Raúl Ramírez funcionó en ambas agrupaciones porque logró la corona del torneo de Dayton, impulsado por el Campeonato Mundial de Tenis, y más adelante conquistó el torneo de Columbus en el mes de agosto del 74, perteneciendo al calendario del Grand Prix. Para acreditar su tercer cetro con 21 años cumplidos, Raúl doblegó a los estadounidenses Tom Leonard por 6362, Jim Delaney por 633675, VJ Amiga Track por 576462, Jumper House de Venezuela al son de 6263, y finalizó con el cañonero Rosco Tanner por 367664 en Gran Batalla. Raúl recibió un cheque por 60 mil 775 dólares. Al finalizar la temporada, el nombre de Raúl ya figuraba dentro de los top 10 del Grand Prix. El número 1 fue Guillermo Vilas, el 2 Jimmy Connors, 3 Manuel Orantes, 4 Bjorn Borg, quinto Raúl Ramírez, sexto Ili Nastase, séptimo Oni Parun, 8 Harold Solomon, 9 Arthur Ashe, y el décimo ya fue Stan Smith.